¿Cómo está mi gente linda de redes sociales? Oigan, paso por aquí porque me han estado preguntando sobre el seminario Creando Riqueza. Voy a dejarles aquí la página web y pueden tomarlo de cualquier parte del mundo en donde ustedes estén. Este es un seminario por internet, online, en donde ustedes lo pueden tomar desde la comodidad de su casita, donde ustedes se encuentren. Y lo mejor de todo es que si tú no alcanzaste a inscribirte al seminario del mes pasado, bueno, pues ya abrieron otro, que va a ser este 18 y 19 de mayo, en donde el economista Alejandro Cardona te va a enseñar a cómo invertir en la bolsa de valores. Ya es momento de que nos organicemos con esas finanzas, de no estar tirando nuestro dinero, invertirlo en algo que nos esté generando dinerito. Así que aquí les dejo la información y no se olviden que el próximo seminario es este 18 y 19 de mayo.